Oye, viene vacilando Ay, yo, mi ritmo es bueno Oye, viene vacilando Ay, yo, mi ritmo es bueno Oye, cómo viene, que viene, que viene cayendo 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 Y dice lo mismo, oye, cuando canto La gente viene bailando y el polvo levantando La alegría se desata, la sonrisa que arrebata Desde lo más profundo de mi corazón Oye, levanta y baila Ay, qué rico suena, qué rico suena Oye, cosa buena yo traigo Oye, que viene rumbeando Y esa sensación no la cambio por nada Viendo a mi gente bailar, los problemas quedan atrás Oye, mira, no te sientes, oye, ponte a bailar De la vida son tres días y hoy empieza ya Oye, que hoy empieza Oye, cómo viene, que viene, que viene, que viene, que empieza a contar Oye, cómo viene, que viene, que viene, que viene Oye, cosa buena yo traigo Oye, cómo viene, que viene, que viene, que viene Oye, que viene rumbeando Oye, cómo viene, que viene, que viene cayendo Oye, cómo viene, que viene, que viene cayendo Oye como 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 viene, que viene, que viene cayendo No, 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 no